Esto va para ti, travieso Arce, déjame respiro poquito porque no te quiero faltar al respeto más de lo que ya te lo has faltado tú a ti mismo. Estoy sudada, bofeada, vengo regresando de correr, pero me tenía que grabar así porque ya saben, yo no me puedo quedar callada y mucho menos cuando se trata de mi familia. Quiero ser lo más educada que pueda con todo esto que voy a decir porque creo que es lo que rescata más que me han inculcado mis papás, el respeto. Y esto va para ti, travieso Arce, déjame respiro poquito porque no te quiero faltar al respeto más de lo que ya te lo has faltado tú a ti mismo subiendo todas esas cosas de mi papá. Pero bueno, ahí voy. Primero que nada a mí me da una decepción y una repulsión enorme como se te llenó la boca hablando de las adicciones de mis hermanos. Tú eres papá y tienes hijos y le ruego a Dios que jamás caigan en ninguna adicción porque esa enfermedad, porque es una enfermedad por si no sabías, porque sonaste un poco ignorante en todo lo que dijiste. Esa enfermedad es una enfermedad bien culera, que no nada más es sufrir a las personas que lo que consumen o están ahí en la enfermedad. También involucran y dañan a todas las personas que lo rodean. Entonces le ruego a Dios y a la vida que ninguno de tus hijos y ningún ser querido tuyo pase por alguna enfermedad, una adicción, ya sea alcoholismo, drogadicción, bulimia, anorexia. Todo eso es una enfermedad, no son bichitos raros. Esas personas no son bichitos raros, son personas enfermas que necesitan ayuda. Segundo, también dijiste que todo lo que logró mi papá fue por toda la cocaína que se había metido por la nariz en sus mejores tiempos ni nada. Eso habla más de ti que de él. Eso habla de que ya no sé cuántos años llevas retirado y no has podido asimilar que Julio César Chávez es Julio César Chávez y travieso Arce es travieso Arce. Y lo siento, a lo mejor mis papás me van a decir que qué maleducada estoy siendo ahorita, pero es la realidad. Es la realidad y a mí se me hace una falta de respeto que tengas el valor de subir el video que subiste, que ya se te dijo que lo borraras. Te vuelvo a decir yo, bórralo, porque de verdad voy a subir todos los screenshots y las fotos y los mensajes que le mandaste rogándole a mi papá por perdón. Campeón, por favor, yo te quiero mucho. No seas hipócrita. Si uno va a decir algo, dígalo bien y más usted, que ya es un señor grande con hijos. Sosténgalo, no ande lloriqueando y pidiendo perdón porque acá nadie quiere saber de ti. Acá, te lo juro, nadie quiere saber de ti. O sea, es el viejito, vientón, es la pelea por Twitter para levantar el evento, para meter chispa, marketing. Yo entiendo todo eso, pero esto ya no es un juego. Tú lo sabes, mi familia lo sabe, tu familia también lo sabe. Entonces, yo creo que el pez por su propia boca muere. A lo mejor a ti te ha servido subir y decir todo eso que estás diciendo porque es el papel que tú das. Un poco payaso, el tener que hablar mal de alguien más para que te volteen a ver. De este lado no somos así. Bastante trama tenemos en mi casa y en mi familia todo el tiempo. Y al final del día yo creo que el pez por su propia boca muere. Y es lo que está pasando ahorita. Yo siempre voy a defender a mi familia. Ni me digan, Nicole, no te metas, Nicole. Yo siempre voy a defender a mi familia. Siempre voy a dar la cara por mis hermanos, por mi papá, por mi mamá, por todo mundo. Y es algo que de verdad todos deberían de hacer. Con la familia nadie, nadie. Así sea el presidente, lo que sea. Por último, ya quiero que entiendan que estas historias las hice no defendiendo a Julio César Chávez, campeón mundial o a mis hermanos boxeadores. No. Ahora sí que fueron de una hija de un ex adicto, de una persona que ha vivido el proceso de muchos familiares en adicción, que he sufrido muchísimo gracias a las adicciones de mi familia. Entonces no voy a permitir que tú vengas a burlarte de eso. Y también vengo a hablar aquí por todas las personas que tienen un adicto, una persona rehabilitada en su casa, un familiar que todavía está en la enfermedad. No voy a permitir que por ti la gente piense que está bien expresarse así de personas enfermas. Entonces es muy fácil, como les decía, es muy fácil salir aquí al público y hablar mal de alguien y dejarlo en mal y contar sus cosas vulnerables. Pero luego ser muy hipócrita y muy cobarde y pedir perdón por debajo de la mesa. Entonces díganme de verdad. Yo con confianza quizá mi papá me mate con todas esas historias que estoy subiendo. Ese va a ser otro round que me tenga que aventar con él. Pero si quieren leer el mensaje que le pidió mandándole perdón, yo se los pongo. Yo se los pongo porque qué padre, qué padre tener ese video montadito que tienes en tu Instagram. Cuando ya se te dijo que lo borraras. Hasta mi tía Yolanda te pidió que lo borraras y no lo borras. ¿Por qué? Porque quieres que se siga hablando de eso. Entonces que también se hable de tu mensaje hipócrita pidiendo perdón. Que también se hable de eso.